Esta tercera canción es una canción muy especial. Habla de un amor entre dos discapacitados psíquicos. Este matrimonio que ya tienen 60 años, tienen tres hijos universitarios perfectamente formados. Es la historia de Mariluz y Antonio. Solo pienso en ti. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 23. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. El nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Pronto cumplirá los 33. Pronto cumplirá los 3. Yo he quedado al amante. Juntos de la mano se les ve por el jardín. Y yo he quedado en el jardín. Y yo he quedado en el jardín. Solo pienso en ti En el comedor Me sientan separados a comer Si se miran bien Les corren mil hormigas Por los pies Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti En el comedor Y solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz